Alejandra Santiago, Ministerio Público Especializada en Arcomenudeo, buenos días. Hola. Tienes de fondo ahí, ahí está. Bien. Alejandra, ¿cuál es tu opinión al respecto como Ministerio Público Especializado y que eres especializada en Arcomenudeo, de esta venta para consumo de pipas de cristal en Expendios de Hermosillo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. A ti y a tus personas que te siguen en el Proyecto Puente, muy buen día a todos. Buenos días. Estoy escuchando el reportaje que presentó la señorita y también el compañero, los comentarios de las personas. Yo tampoco estoy de acuerdo con la venta de utensilios que están propiciando y están fomentando el consumo de cristal. Si me preguntan, como autoridad, ¿qué se puede hacer en Fiscalía General del Estado? Tenemos que recordar que la Fiscalía General de Justicia del Estado actúa cuando existe ya un delito. El delito de Arcomenudeo es, originalmente, es de Procuraduría General de la República. En el 2009 hace una derivación para que también las autoridades del Foro Común podamos conocer y nos manda la Ley General de Salud unos delitos. Nos da tres delitos. Una posesión simple de narcóticos, nos da esa posesión de narcóticos con fines de comercio suministro y nos da el narcomenudeo en la modalidad ya de comercio o suministro aún gratuitamente. A lo que voy, la Fiscalía General del Estado es competente para investigar cuando ya existe un narcótico. Estoy hablando de pipas, te puedo decir que las conozco. Muy pocas veces han llegado aseguradas al Centro de Operaciones Estratégicas, a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Narcomenudeo. Pero cuando llegan ahí es porque traen restos de cristal, los cuales se mandan a analizar. Asimismo, en un cateo que se lleva a cabo también se aseguran esas pipas. Por eso te digo, las conozco, las he visto, incluso a veces son diseñadas por las propias personas. A veces en una especie de florero. Las personas las diseñan, el consumidor le hace una especie de mangueras con plastilina y son los utensilios que ellos usan, incluso a veces manzanas. Que yo no logro comprender exactamente cómo es el funcionamiento para que ellos consuman con una manzana, con un florero, con jeringas. Pero sin embargo, el Ministerio Público investigamos la existencia de un narcótico cuando hay indicios que existen ahí residuos. Sin embargo, así como en un expendio, una pipa sola, no acontece, no se actualiza aún un delito. Bien, no se actualiza porque no hay la prueba o el cristal que ustedes comprueben. Pero, ¿la venta en sí no se puede perseguir o tiene que haber una denuncia entonces, Alejandra? Aún así, cuando se denuncie la venta de pipas para fumar cristal o para fumar marihuana, el Ministerio Público del Fuero Común, la Fiscalía General del Estado, puede iniciar solamente cuando existe el narcótico, porque no somos competentes. Sería interesante analizar y considerar y preguntar lo que establece el artículo 194 del Código Penal Federal, que ahí la gama de delitos contra la salud es más completa. Al Fuero Común nos dejaron tres modalidades, que son las que te repetí, que ya es el comercio, los fines de comercio, suministro gratuitamente y es una posesión simple. Pero tiene que existir un narcótico y tampoco podemos conocer todos los narcóticos. El Fuero Común podemos conocer la marihuana, cocaína, metanfetaminas, anfetaminas, opiáceos, es decir, la heroína. Es decir, nosotros no podemos conocer todos los psicotrópicos, todos los estupefacientes y tampoco todas las cantidades, puesto que el narcomenudeo va enfocado a pequeñas cantidades. Yo tengo un tope para investigar hasta 39.9 gramos de cristal. Si son 40 gramos, yo no soy competente y es Procuraduría General de la República la que tiene que investigar. Entonces, ¿sería un Ministerio Público Federal quien tendría que perseguir de oficio o con denuncia el tema? No me estoy pronunciando directamente porque no es mi competencia. Yo solo considero que sería importante analizar, porque yo también he revisado el Código Penal Federal y no hay claramente un tipo que regule en la legislación penal la venta de artefactos o utensilios que se puedan utilizar para el consumo de narcóticos o al que los venda, al que los fabrique, al que los distribuya, al que fomente, al que propicie. No hay claramente ni en el Código Penal Federal ni en la Ley General de Salud un tipo penal así. Y como te digo, no es del Código Penal del Estado de Sonora. Nosotros tenemos una competencia concurrente. El que es competente de manera originaria e incluso exclusiva para grandes cantidades es Procuraduría General de la República, quien también puede conocer pequeñas cantidades. A diferencia del Estado, que solo podemos ver tres modalidades en pequeñas cantidades. Pero nosotros requerimos para actuar previamente la existencia de un narcótico con una pericial de droga que nos diga que corresponde a uno de los narcóticos que mencioné. Si no, no somos competentes ni Ministerio Público ni jueces para conocer de ese ilícito y tendría que ser una instancia federal. Sin embargo, yo tampoco te puedo decir, en el Código Penal Federal hay un artículo que claramente establece esto. No sé si sería llamarle una laguna de ley o tal vez le corresponde a las autoridades administrativas o es seguridad pública porque es la que tiene que prevenir el delito. Yo no voy a hacer un pronunciamiento de algo que no me compete. Solamente de la competencia de la Fiscalía General del Estado. Si te digo que nosotros para actuar en estos casos, esa pipa tiene que llegar a nosotros con residuos de narcóticos. Bueno, entiendo. Entonces, no hay ni en la ley federal ni en la ley estatal nada que prohíbe esta venta. Estamos hablando, sí, como dices, de ese vacío entonces, porque en la materia, porque dices, bueno, tanto la autoridad administrativa, el coles pudiera ser, tanto seguridad pública pudiera ser, ustedes apenas que encuentren esa materia, el narcomenudeo también que es del delito federal, pero en sí, me queda claro, la actividad no está prohibida y por eso ocurre, Alejandra. ¿Estamos de acuerdo en mi interpretación? Exactamente. No hay un vacío legal. No hay un penal que diga que se va a castigar esa conducta al que esté propiciando, porque a mí me queda claro que están propiciando, que están fomentando y que está muy mal. Está muy mal esa actuación por parte de, no sé quién es competente para entrar a un expendio, a poder revisar todo lo que ellos tienen. A diferencia de la fiscalía que necesita una denuncia, pero ya sería por venta de narcóticos, más no por venta de pipas de cristal, porque eso hasta el momento, la ley general de salud, los delitos de narcomenudeo, no constituye un delito. Hasta ahorita no constituye un delito. También te tengo que decir, estos son artículos desde el 2009 que no se han reformado. Desde agosto del 2009 existen estos tipos penales de narcomenudeo, pero que estoy hablando de una ley general de salud, esto es un fuero federal, no corresponde al estado de Sonora. No puede el estado de Sonora hacer reformas o adiciones a estos artículos. Esto ya sería del Congreso de la Unión y esto ya sería a nivel federal. Y también cabe aclarar, como te repito, desde el 2009 no se han modificado estos artículos. Pues entonces, hay un área de oportunidad interesante, Alejandra, porque veo que no está prohibida, vamos al fondo de lo que dice Tato, es decir, estamos en una lucha contra las drogas, pero a la vez están sueltos mucha actividad, están sueltos muchas verdades callejeras, como dice Omar Valderrama. Algo más para cerrar, Alejandra, entonces, porque ya sería una decisión de estado también a ver quién le va a entrar, porque eso es solo, yo creo, la punta del iceberg, tampoco es así como estamos, imagínate todo lo que hay, Omar, es decir, imagínate, o sea, ya tú si le querías preguntar algo a la ministerio, tú, Cristina, porque me queda clara una cosa, cerramos, hay un vacío legal, desde el 2009 no se reforma, cualquiera pudiera actuar, pero pues cualquiera con un amparo te lo tumba. Incluso si sorprendieran a un vendedor de expendio, bueno, incluso si voy y compro al expendio la pipa con la metafetamina, me la podrían vender y no hay delito, hasta que el juez o el ministerio público vea y sea este, vea la compra-venta. Y ahora con el nuevo sistema de justicia penal, también impide a los ministerios públicos o a los jueces, con esta ley que es nuestro, desde el artículo 473 al 482, que es de la Ley General de Salud, ahí no dice, si no se sorprende la persona, ahí en el mero trueque no hay delito que perseguir. Entonces es otra parte de las lagunas que defiende y que hace que entran y salgan, como la puerta giratoria mencionada, que salgan las personas que lo consumen o que lo venden. ¿Cómo ves, Omar? Yo creo que es un tema de convicción, es un tema de convicción. Ahí sí difiero, Luis Alberto, ahí sí difiero, de verdad. Son muy pocos casos los que tú puedes detienes, los policías llevan a cabo detenciones, donde están haciendo actos de comercio, o como dijo la señorita, en el mero trueque de la compra-venta. Pero la Ley General de Salud castiga la posesión sin ánimo de comercio, también la castiga. Castiga mucho, y ahorita lo que más tenemos, personas de las que más tenemos en prisión preventiva, que no van a salir hasta que se les condene, son esa posesión, porque por la cantidad, el número de envoltorios, era con fines de comercio o suministro. Pero sí es cierto que en el mero acto de comercio es difícil encontrar, en el mero acto de la compra-venta, el comprador y el vendedor haciendo ese intercambio, no es tan fácil encontrar a las dos partes, sorprenderlos, ¿no? Pero sí, pero no solo eso se castiga, y si lo hicieron, no solo eso se castiga. Si se castigara solo eso, no estuviéramos ahorita combatiendo el narcomanueo como se está haciendo. Ahorita lo que más se está castigando es esa posesión con los fines de comercio o suministro, que ahí no requieres a un vendedor, no requieres a una persona haciéndole la compra a esta persona que trae 50 o que trae 100 envoltorios de cristal. No lo requieres. Si tú te encuentras a una... ¿Qué grave sería encontrarte una persona con 100 envoltorios de cristal y no poder hacer nada? Claro que no. Esa persona se detiene y ahorita está en prisión preventiva enfrentando un proceso por un delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de metanfetamina con fines de comercio o suministro aún gratuitamente. Y ahorita es el delito más castigado. Entonces, ahí nomás quería hacer esa precisión que sí difiero de la modalidad que comenta la señorita. ¿Cómo ves, Omar? Para mí es un tema de compromiso social y creo que estamos en un tiempo en el que a todos por el compromiso social que tenemos se nos exige dar un poco más más allá que vaya de nuestras competencias. No estoy difiriendo de la Ministerio Público, no para nada. Pero sí, si hay cosas que nos impiden por las normas o por las jurisdicciones que nos competen hay cosas también que no... hay puertas que podemos abrir. ¿A qué me refiero? En este tema en particular sería interesante saber qué piensa el padre de familia que vende estas pipas. Sería interesante preguntarle y buscar la manera de tocar un poco su conciencia, ¿verdad? Si bien no hay un... por lo que escucho se andan pasando la bola pues no, no hay quien ir a regular esto quien ir a sancionar esto quien pone orden en esto bueno, pero lo que no se nos puede impedir tal vez es acercarnos a este grupo de personas como autoridad principalmente la responsable de acercarnos y apelar a la conciencia de la gente o sea, estos empresarios ¿qué les dicen a sus hijos? Oye papá, ¿qué es lo que vendes? Mi papá es empresario ¿y qué vendes? Ah, pipas para fumar cristal. Es decir, podemos hacer algo más siempre algo más siempre si amor y convicción solamente se dedicara a prevenir en las escuelas estaríamos con una deuda social muy importante atendemos familias aconsejamos dentro de nuestro mapa tan complejo que son las adicciones ¿verdad? Entonces si estamos viendo que hay un problema de prevención o una falta de prevención creo que es muy importante y voy a soltar un comentario que puede tener peso creo que es tiempo de reflexionar y de revisar si tal vez algunas instituciones están dedicadas a problemas sociales importantes pero tal vez no los prioritarios y poder convertir esos institutos en un instituto para la prevención y que ese instituto con ese recurso y con todo ese ejército de gente que manejan los institutos estuviera aportando reforzando a la autoridad en estos temas es decir tenemos allá afuera muchos institutos que hacen una buena labor pero no es la prioridad ahorita la prioridad es pues abran las puertas de sus casas hay una prioridad muy seria y la prevención debe ser una prioridad y no hay un instituto para la prevención creo que es tiempo de reflexionar y por qué no pensar en crear un instituto que revise programas de prevención que formule programas de prevención que haga campañas de prevención que apoyen a las campañas que está haciendo el estado y todo eso y si se tiene que desaparecer otro instituto que tenemos 30, 40 años con otros institutos que hacen una buena labor pero no es la prioridad en estos momentos creo que llegó el momento de hacerlo porque oye mi hija está creciendo en un lugar nuestros hijos están creciendo en un lugar donde se fomenta más el consumo y va a ser muy complicado sinceramente tener vigilantes en todas las áreas sin duda pero si podemos estar creando una conciencia colectiva que es lo que hacen los países más desarrollados me gusta mucho tu planteamiento la verdad todo lo que dices es voluntad y hacia donde pudiera ir encaminar algo más para cerrar entonces Alejandra tengo muchos comentarios de la audiencia estoy totalmente de acuerdo con la persona hay que reconocer que es un problema social hay que reconocer que es un problema de salud pública grave el cristal es un problema de salud pública grave entonces hay que reconocerlo yo tampoco estoy de acuerdo con eso sin embargo si llegan las denuncias que aparte de esas pipas se los está vendiendo ahí mismo el cristal en ese expendio entonces si entramos entonces si podemos actuar porque ya tenemos la existencia del narcótico y ya se actualiza nuestra competencia como Fiscalía General del Estado en este ilícito pero yo coincido totalmente aquí con la persona y si es un problema social todos como sociedad tenemos desde nuestras casas empezar a actuar y a concientizar y a trabajar mucho con nuestros hijos en este sentido es todo Luis Alberto muy bien te agradezco mucho entonces previa denuncia y si entonces algunas reformas se necesitaría entonces Alejandra para que quedara más explícito porque esto sería tendría que ser un movimiento de Estado porque hay una campaña contra el cristal pues se está vendiendo ahí está esto debe entrar dentro disculpa la redundancia esto debiera estar dentro de la campaña contra el cristal Alejandra ¿estamos de acuerdo? digo pues si estamos todos y dicen que es la droga que está carcomiendo y que es el el fondo de nuestros problemas pues ahí está muy fácil digo efectivamente esto es un efecto lo que vemos es un efecto el efecto que se vendan pipas que la gente esté consumiendo el consumo de sustancias es un efecto si nos vamos a la raíz vamos a terminar en la casa pero hablar de que el problema está en la casa es un problema que tenemos abordando muchos años ya nos dimos cuenta que el problema está en la casa y nos dimos cuenta que en Sonora es primer lugar nacional con más de 200 mil madres solteras no le puedes pedir a una mamá soltera que sea a cargo que prevenga que eduque que alimente no entonces si están si hace falta valores y principios dentro de un hogar por lo que ustedes quieran por la desintegración familiar yo vengo de una familia igual bueno entonces si no está viendo los valores y principios en el hogar pues vámonos a la escuela y vámonos al trabajo pues claro el día tiene 24 horas 8 horas se duerme 10 horas se trabaja y el resto o sea si no se puede dar valores y principios en la casa pues vamos a transportarlos a la escuela ayudarles a las familias verá le voy a leer bueno no sé si vas a si gustas leer los comentarios si ya los lees los estás monitoreando me imagino o licenciada no ahorita tengo el teléfono ah bueno ah pues si tienes razón pues mira si gustas para que veas lo que dice la gente al respecto de porque este es un ejercicio de retroalimentación lo que hacemos siempre licenciada y por ejemplo a ver me voy no pues son algunos comentarios de la audiencia mejor si gustas porque son algunos y para no voy a entrevistar a Héctor Conteras si gustas seguir monitoreando licenciada si no se los mandamos porque si son algunos comentarios bueno ok muchas gracias mucho gusto en saludarte mucho gusto saludar también a tu auditorio a las personas que te acompañan ahorita ahí en tu estudio igualmente entonces seguimos para que estén atentos a lo que dice la gente